como están estimados amigos de este canal youtube en el año 2010 tuve el privilegio de diseñar en el ministerio de transportes la red básica del metro de limica yao entonces con cinco líneas en todo limica yao a las que después se agregó una sexta línea que hoy conforma este mapeo que ven de fondo en el vídeo donde están todas las líneas del metro que permitirán por fin que la ciudad de lima y callao pueda tener el centro estructurador de una red de transporte público y masivo con eficacia con velocidad con seguridad para transportar a millones de pasajeros como ya lo hace la línea 1 la línea 1 está funcionando es la que se ve en color verde nace en villa el salvador y va a lo largo de 35 kilómetros hasta san juan del uri gancho la línea 1 funciona bastante bien ya tiene cientos de millones de pasajes vendidos y decenas de miles de ciudadanos de lima y callao de lima básicamente que la utilizan diariamente ahorran al menos tres soles diarios y alrededor de una hora una hora y treinta de tiempo que antes perdían en dos o tres conexiones la línea 1 es un éxito los resultados son tan auspiciosos que ya el gobierno está evaluando aumentar la frecuencia de trenes comprar más trenes para las horas punta e incluso habilitar nuevas estaciones por la que se habilitará en el cruce con la línea 2 la línea 2 es la que está en amarillo y nace en en la municipalidad de arte en plena carretera central y va hacia santanita y luego como hay 28 de julio y por 28 de julio se va hasta el paseo colón y en el paseo colón toma venezuela hasta la universidad de san marcos ahí hace derecha luego viene colonial y de ahí directo al callao al puerto a la puerta principal del terminal norte del puerto al callao con una parte de la línea 4 que permite conectar esa línea 3 con el aeropuerto internacional por fecha la línea 2 está en un 60 por ciento de avance todavía no ha culminado está trazada entre otras cosas por yo diría una tremenda falta de seguimiento por parte del gobierno nacional de poder hacer que esta línea avance más rápido toda es subterránea y lógicamente son alrededor de 35 kilómetros también y hace la cruz por lo tanto si la línea 1 une sur con noreste de lima la línea 2 une este con oeste de lima y callao de manera que con estas dos líneas ya tenemos como digo la estructura en cruz y ahora vienen las siguientes líneas la línea 3 que es la que está en en color en color celeste no nace en surco no a la altura de la línea 1 de atocongo o penavides y de ahí se va no esta línea 3 no hasta la zona norte de lima pasando por tupac amaro yo venía universitaria y tiene una longitud de alrededor de 32 kilómetros la línea 3 está en estudio en este momento la línea 4 una parte se está construyendo la que une la línea 2 con el aeropuerto internacional porque chávez y también tiene el recorrido que va desde javier prado no ya por la altura de arte hasta foset no y esta línea también es una línea muy importante la línea 5 es la línea rosada que se ve ahí en el extremo no une guaylas con la avenida benavides en miraflores finalmente la línea 6 que está en color morado no une la avenida primavera alrededor de donde está hoy la universidad peruana de ciencias aplicadas y ahí se va siempre por su forma subterránea por la avenida de equipa luego por la avenida benavides primero por la avenida por la avenida primavera primero por la avenida de equipa después y luego toma tupac amaru universitaria hasta independencia el conjunto de estas seis líneas en los próximos 10 o 15 años espero tengamos completas y funcionando permitiría articular por primera vez una red básica de metro estructuradora de a su vez de una red de transporte público masivo moderno y seguro que se complemente con las rutas troncales del metropolitano 1 que está hoy día funcionando y de los metropolitanos 2 y 3 que faltan con los corredores de buses habilitadores e integradores que tienen diferentes colores como ustedes conocen con los trenes de cercanía del norte que se empalman con el callao o la línea del tren del callao y el tren de cercanía sur que puede llegar a villa el salvador desde icca y con la propia el propio ferrocarril central que hay que modernizarlo y convertirlo en un tren de cercanías este de manera tal que ahí tendríamos el conjunto de transporte multimodal que nos permitiría por fin tener en una ciudad como Lima y Callao de tanta población un sistema de transporte masivo como lo tienen casi todas las ciudades de esta categoría del mundo la red básica del metro de Lima y Callao está en proceso está demorando un poco más de lo que debería pero felizmente ya estamos avanzando y entonces ahora habrá que pedir a los futuros gobiernos que no importa quien sea el que llegue al gobierno de los futuros municipios que no importa quienes sean los futuros alcaldes pues le den esta obra un sentido de política de estado para pronto tener la red básica de trenes de metro Lima y Callao que nos merecemos primero nosotros los que vivimos aquí en Lima y Callao pero también nuestros visitantes del país y del extranjero en buena hora seguiré de cerca el desarrollo de este complejo sistema que felizmente está empezando a tomar el ritmo que nunca debió dejar de tener en los últimos años muchas gracias gracias